El amor y el resentimiento, parte en mi corazón Oye, yo quiero el resentimiento, arrojó en mi corazón El amor y el resentimiento, parte en mi corazón Nadie comprende lo Jesús o yo, yo lo que yo no puedo sufrir El amor y el resentimiento, parte en mi corazón Ay, mamita buena de mi vida, me da un beso Ey, yo quiero el resentimiento, arrojó en mi corazón Ey, tú te vas a trapar, porque me acordó Soba, mami Ey, yo quiero el resentimiento, arrojó en mi corazón El que yo le da más cierto color y alguien la mente es una confinción Ey, yo quiero el resentimiento, arrojó en mi corazón Saben que son potestades, dolor de la mano, sangre tal por tu abandono Ey, yo quiero el resentimiento, arrojó en mi corazón Porque se me voy a unir y se acuerda la casa Si me voy a unir y se acuerda la casa Así que te vas a trapar, porque me voy a unir y se acuerda la casa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!